Buéy, quien sos, pelerico? Tata, vengo, callate, vengo, mataste, vengo, callate. Amigo... No, no... No... Ponele cinta, ponele cinta, vengo, ponele cinta. No! Es un c***, es un hijo de c***, no, es un c***. Es un c***, es un hijo de c***, no fue tan c***. Cuidado, boludo, es un hijo de c***. ¿Pueso? Cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué uno tenia tanta... No, amigo. No, amigo, no, amigo, no, te pasan esos p*** de mierda a toda la cámara, peli. Jajajajaja Mátenlo, 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 dale, mátenlo, mátenlo. Mira el sapito, amigo. El sapito es un camper de mierda. Dale, ven y pues. A más, 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 a más. Que luego no quiere que le hagamos fotos. Un c*** de p***, boludo. Sí, es que aquí hay que le hagamos fotos. Busca, busca que le... busca maltrato. Busca maltrato al sapito. Busca que le maltrate. Por camper, por camper. No, por camper. No, por camper. Aquí, 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 aquí. No, amigo, soy de móvil y estoy contra dos DPS, eh. A más, a más... P***, no. Mira Zapito, si no, eso es trampa. Salte, salte, Zapito. Bájate, bájate, Zapito, bájate. Bájate, bájate, Zapito. Bájate, bájate, bájate. Bájate, 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 bájate. No se baja, no se baja, no se baja, no se baja. Háganle focus, ahora sí. Ahora sí, ahora está todo exactamente justificado. Bájate, 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 bájate. Thiago, Thiago, te ganaste el focus que te voy a hacer ahorita, eh. Nooo... No, por favor, no. Te vi detrás de mí. Y de hecho, creo que tú fuiste el que me pegó el último golpe. Ah, espérenme. Ok. Te voy a echar a poner los spores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Espérenme, y los boludos van... No se la piensen. Yo, pero ¿cuánta vida tiene la bota de 06, loco? Si no me está pegando, boludo, ¿qué quiere decir? Vamos a pasar. Está abierta. Ah, no, Iván. Por fin mi primera copa. Nah, eso no cuenta, eh. Justamente llegué. Es el cojo de... Hola. Me agacharía, pero me caí. Me... Me quedas, me quedas, Víctor. Flashers... A... A ver, agáchate, Thiago. Lu... Thi... What? ¿Se agachó, era? Ay, ay, ay. Cuidado. Jajaja. 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 Qué ansiado de pegarles un golpe, eh. Jajaja. ¿Qué crees, güey? Jajaja. Ya se empiezan a alijar. Jajaja. 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 No, 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 ahora no. Jajaja. Se cayó, Iván. Amigo, y se va a caí, se cae, se cae Tiago. Jajaja. Jajaja. Ya, Tiago. Jajaja. Jajaja. Muérete. Jajaja. 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 Jajajaja. Jajaja. Marta, falta ponerle la musiquita épica. ¿Cuánto le duran las botas, Iván? ¿Cuánto le duran las botas, Iván? Eso también me explico yo Y se cae No, chale Esto, esto, esto es trampa Me están haciendo un 3 vs 1 Ven para acá, camper ¿Vos crees que no me enfrento a más argentinos como vos? Estamos en data Me confundo por los skins Ay, me caigo Guau, me hizo un combo épico Ay, a mí no Idiotas Estamos los 3 contra Iván y no se la acaban No sé Yo soy invencible Ay, Dios mío Era uno de vida No, vengan por mí, por favor Yo voy a ver Sacrificate por el equipo Pega al Iván No Si, ganamos todos Si quiere también poco Ganamos todos ¡Ah, un porfín! ¡Bravo! ¡Adiós! Ay, no Me ha traicionado esas botas, Chan Bonitas, estúpidas botas A ver, que aguante para acá ¡Olé! A ver, que con este lag ¿Qué voy a predecir? Sí, 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 sí ¡Marconexane! ¡Voy! ¡Vámonos! Le quedó ¡No! Ahora yo no te pego Ok, ok Ya, 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 me hice experto en esto ¡Qué, sí, 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 sí! Del arte del WP ¡Gracias! Mira ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Conjimiro al aire! ¡Sí, qué chica eso! ¡Sí, qué chica eso! ¡Sí, qué chica eso! ¡Sí, qué chica! ¡Sí, qué chica! ¡Ah! El bot, Wina ¡Adiós! ¡No puedo A! ¡Epa! ¡Nooo! ¡Volvió el Iván Trollos! ¡Epa! ¡Epa, epa! ¡Y se me rompen la! ¡Gané! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Por fin, Wna! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Bueno chau, Wna! ¡Sí, Wna! ¡Sí, Wna! Tengo algo que decirles ¿Qué pasó? Estaba haciendo trampa ¡Mira, mira! ¡Pero obvio! ¡Pero obvio! ¡Pero obvio! ¡Pero obvio! ¡No, Ivan! ¿No sabes disimular, eh? ¡No! ¡El Ivan! ¡Igual! ¡Echángalo, güey! ¡Que no se la creo yo nada! ¡Bueno, yo me voy de acá! ¡Eh, por donde era este botón! ¡Cero, cero! ¡Cero, cero! ¡Ay, qué tontines! ¡Ay! ¡No! ¡Para! ¡Para! Igualmente daba igual, ¿no? No, porque igualmente nadie gana backup De hecho De hecho Es por puntos Hasta nos hitaron Literal De 5 a 0 Así que ya que estaba aburrido, me puse todas esas botas y pues le he dicho, bueno, ahora no ¡Ay, me caí! Ya gané Por 6 Somos malísimos ¿No habla por ti o es por el lag? Sí, 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 sí Intentó nadar en lava Vamos ¿Tenías frío? Espérate, hijo de perro No me siento así Qué vergüenza ¿Sí ves cómo habla ya? Te será respeto Ahorita ya, ya Ya se nota el odio ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Ay! ¡Concha! Siempre un ganador ¡Qué manco! ¡Bueno! 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 ¿Pero quién puedes ir a Funky? ¿Funky Friday? ¿A Funky? Sí, creo que sí Vamos, un rato ¿Vienes, Thiago? ¿Debo salir aquí? Sí 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 Vamos a Funky Él ya está acá Vamos, vamos a Funky Él ya está acá Él ya está acá ¿Qué pasa? Tengo que jugar con ustedes hace mucho Que no puedo Él ya está acá